Raúl, qué gusto tenerte por aquí. Hola, Eliud. Hola, Eduardo. Hola, Liliana. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una disculpa, me tengo falla en mi cámara. ¿Cómo estás, Rocio? Muy bien, ¿y tú, Raúl? Qué gusto. Gracias, fue de tiempo. Así es. Bueno, pues bienvenidos a Maestría de Vida. Ya tenemos un mes, un mes y quince días reuniéndonos. Esta es nuestra séptima sesión. ¿Ok? Miguel, bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, y la semana pasada platicamos de hábitos y justo ahorita les estoy preguntando que cómo les fue con sus hábitos. Por ahí Angie nos estuvo compartiendo su ejercicio. Yo les compartí la dormida temprano. Ahí voy más o menos lográndolo. Y quedamos, que no vamos a decir hábitos positivos o hábitos negativos, sino hábitos que me acercan o me alejan de mi meta. Entonces piensa, eso que hiciste o eso que dejaste de hacer, qué hace con tu meta. Y bueno, muchos estamos aquí. ¿Por qué? Porque queremos tener una mejor familia, una mejor relación. Creo que eso es lo que tenemos todos en común aquí en Maestría de Vida. ¿Correcto? Porque queremos tener mejores relaciones en familia, en nuestro trabajo, pero sobre todo con nosotros mismos. ¿Correcto? Y bueno, pues ya estábamos preguntando de cómo que fue. Por aquí ya estábamos. No, es que solamente fueron dos días. No importa, no importa. Me vuelvo a caer y me levanto. Pero generalmente nosotros somos nuestros peores jueces. ¿Te ha pasado? ¿Sí? De eso se trata. Por eso estamos aquí justo para no hacernos eso, no meternos. Sino apoyarnos unos a otros. Mariana, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y Brenda también. Bienvenida. Justo, Brenda. ¿Llegaste? Gracias. En el momento exacto. Estábamos hablando de que nuestros hábitos, ¿ok? No los vamos a calificar como positivos o negativos, sino me acercan o me alejan de mi meta. Eso que estoy haciendo o dejando de hacer, me acerca o me aleja de mi meta. Eso es de lo que platicamos la semana pasada. Y de que no me voy a recriminar. No, no lo hice ya y me trato yo pues peor que si tratara a mi peor enemigo, ¿no? Muchas veces nos tratamos tan fuerte que ni siquiera nuestro peor enemigo lo trataríamos así. Entonces, sacúdete y no, ¿ok? ¿Qué es maestría de vida? Maestría de vida es un programa donde una vez a la semana practicamos un valor, lo recordamos, ¿ok? Los valores siempre han existido ahí y la gente o la sociedad dice, no, es que se han perdido los valores. Pues no, no es que se hayan perdido los valores. Ahí están. Nada más hay que recordarlos, saber que ahí están, ¿ok? La semana pasada estuvimos trabajando hábitos. Los hábitos son esas actividades que haces de manera rutinaria y ya nada más pregúntate, ¿eso qué hago? ¿Me acerca a mi meta o me aleja? Y trátate con cariño. ¿Dejaste de hacer algo importante? Ok. Hoy no pude, pero mañana lo voy a volver a intentar, ¿sí? Y hoy vamos a ver, vamos a platicar de la gratitud. Ok. Y la gratitud también es un hábito, lo puedes tú hacer un hábito. Entonces, ¿cuál es la propuesta de maestría de vida? Ya me atrasé, no estuve en los otros, en los otros, este, las otras semanas, no sé de qué hablaron, no, sacúdete, o sea, sé flexible, vamos a practicar la flexibilidad y te vas a enfocar hoy, justo hoy, en lo que sí tienes, ¿sí? Y esta semana la propuesta es enfocarnos en esto que es la gratitud. Y te tengo aquí una frase. Me encantaría que todos abrieran su micrófono y la repasáramos juntos, ¿les parece? Ya, ya. A ver, está bien. Dos, una. Y aquí está mi punterito para que no nos adelantemos, ¿sí? Una, dos, tres. Te he agradecido por lo que ya tienes, perdigas tus objetivos. Si no estás agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que serías feliz? O más. O más. Y siempre estamos pensando, ¿verdad? Ay, si yo tuviera. Bueno, la propuesta es, agradece lo que hoy tienes. ¿Por qué? Porque la vida te está preparando para lo que viene en el futuro. Pero si no valoras lo que hoy tienes, lo que sí hay, ¿cómo esperas poder valorar y reconocer lo que va a llegar en el futuro? Porque sí va a llegar, ¿ok? Entonces, no sé qué opinan de esa frase. Yo cuando la primera vez que la leí, o la primera vez que apareció en mi vida, sí me dejó pensando, me dejó pensando, este, así como, oh, ¿no? Yo quiero una casa grande, pero, ¿qué hago con mi actual casa? La le doy mantenimiento, la limpio, demuestro que estoy preparándome para algo más grande. A ver, ¿alguien que quiera participar? O también se quedaron así como, ups. A ver. Cuéntenme. A ver, Miguel, adelante. Ah, pues es que a veces confunde, confundo, voy a señalarme, a veces confundo el agradecer con el ser conformista. O sea, yo no vivo en la casa que sueño, ¿no? Mi casa me encanta, soy, me ha costado mucho tenerla, pero me gustaría tener una mejor casa. Pero a veces creo que si digo, gracias por mi casa, es como si estuviera diciendo, ya me conformé, ya no quiero más. A veces me pasa eso con el tema de la gratitud. Ok, y ahora que lees esta frase, ¿cambian algo eso? Sí, claro, o sea, creo que son cosas distintas, ¿no? O sea, creo que ser agradecido no tiene que ver con ser conformista, por supuesto. Ok. Entonces, ¿qué sí es ser agradecido? Es reconocer lo que tengo, aceptar el esfuerzo que he puesto en ello y seguir adelante, es agradecer, es tan sencillo como dar gracias. Así es, muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere añadir algo? Muy bonito la frase que has escogido, lo que has dicho también, me ha hecho pensar este, Rocio. Adelante, por favor. Queremos más, pero no sabemos qué vamos a hacer después con lo que ya tenemos, ¿no? Es decir, que lo vamos a dejar de lado, ¿no? Sí, también me ha pasado porque a veces creemos que merecemos más cosas, mejores cosas y como que decimos, bueno, esto no es suficiente para mí, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, este, justo fue cuando, bueno, este, una persona que trabajaba para mí, ya hace algunos años, este, yo le estaba, o sea, este, lo estaba pagando bien, o sea, por todo lo que hacía y todo lo, en fin, este, pero siempre esa persona me está diciendo aquí, esto es tan poco, es tan, esto es así, a pesar de, bueno, de que yo, pues, este, inclusive, bueno, le daba cosas, o sea, sentí que lo que, lo que le estaba dando, o sea, no era suficiente para esa persona, ¿no? Porque también, o sea, estaba viviendo en mi casa, ¿no? Teniendo a mi mamá, este, y la verdad que es vivir el lado contrario, ¿no? O sea, como una persona puede ser tan ingrata, ¿no? O sea, me ha pasado, ¿no? Que a pesar de que yo, pues, este, estaba dándole cosas, este, estaba bien en mi casa y, este, estaba dándole lo, lo, lo más que podía yo. Ajá. Pues, para esa persona, no, 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 no lo valoraba y, no, pues, entonces, ya, este, dije, bueno, si no quiere, no quiere, bueno, este, tiene otras expectativas, otras cosas, entonces, dije, bueno, ya está acá nomás. Bueno, entonces, bueno, ahorita vamos a platicar de la ingratitud, Raúl, así es lo que entiendo. Me ha tocado vivir las dos cosas. Muy bien, ok, gracias a ti, Raúl, y dice Brenda, por aquí, a veces le pedimos a Dios todo para disfrutar la vida, cuando ya nos dio la vida para disfrutar todo. Gracias, Brenda. Y bajaste tu mano, entonces, ¿ya no? No, ya no era eso. Perfecto, gracias, Brenda. Adelante, Silvia. Y para Diana, que va llegando, esta es la frase que estamos compartiendo. Bienvenida, ya, ya, este, nos hacías falta, ¿qué pasó? Angie, bienvenida. Ok, adelante, Silvia. Esta es la frase que estamos reflexionando. No se ve la frase. Ya, ya la vi. Es que había un recuadro, hay un recuadro así como grabado a la computadora, pero tuya. A ver, ¿ya? No. A ver, casi. Bueno, el ser agradecido, es un reconocimiento, bueno, yo lo tomo como un reconocimiento que tengo al momento. Por ejemplo, estar agradecido por la vida, no. Todavía se sigue viendo recuadros negros, rayados, no sé por qué. Sí, yo creo que esto es algo de Zoom, porque alucina, me está escribiendo que no la deja entrar. ¿Y hace rato sí se veía bien? Sí, hace rato sí. A ver, ¿ahí? Ahí, ya está perfecto. Genial, gracias. Ah, bueno. El ser agradecido, bueno, en mi caso yo lo tomo como un reconocimiento del momento, del día, de la acción, de las personas que están en el momento. Es reconocer lo bueno y también lo malo. Y también, bueno, he aprendido a base de golpes, por decirlo así, que también hay que agradecer lo malo, porque de ahí vas a aprender y de ahí vas a crecer, de ahí vas a tener estiramientos. Digo, ahorita estoy aprendiendo más a ser agradecida por hasta a veces lo que nos molesta, lo que nos incomoda, porque siempre agradecemos lo bueno y nos quejamos de lo malo, pero de lo malo siempre viene algo bueno. Entonces he aprendido a agradecer el amanecer, lo que tengo de comida. Y bueno, yo desde pequeña me enseñaron a hacer oración, entonces es oración al momento de levantarme. Mi mamá no me dejaba salir sin hacer oración antes de irme, entonces era agradecer por el amanecer, en la hora de la comida, etc. Entonces el agradecer para mí es algo, es una actitud o una sensación o un gesto, es un gesto en el cual yo le voy a dar valor a lo que tengo. Si yo para mí la lluvia valoro, entonces voy a estar agradecida porque hay lluvia, porque a través de la lluvia vamos a tener cosecha, vamos a tener alimentos. Entonces debemos de estar agradecidos y a veces los que vivimos en la Ciudad de México nos quejamos del tráfico y del lugar de decir, ay gracias señor porque llovió y refrescó y va a haber más cosecha y la tierra, no, empezamos a fijarnos, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver cómo vemos y percibimos las cosas para poder nosotros agradecer, ¿no? Entonces yo agradezco lo que tengo, a veces hemos escuchado lo que comentan y sí, a veces estamos insatisfechos y a veces queremos más. Y no es malo, no es malo, pero también lo que nos llega como bendiciones, no nada más es quedárnoslo con nosotros, sino compartirlo. Entonces aparte de agradecer, también bendecir y ser bendecido, ¿no? Entonces creo que va junto por la mano, va todo pegadito. Entonces si tú eres agradecido, pues vas a seguir siendo bendecido o bendecida. Ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias Silvia. Entonces Silvia nos propone no solamente agradecer eso que llamamos bueno, y acuérdense que estamos practicando eso de quitar el bueno y lo malo para quitarnos ese hábito de juzgar. Porque si empezamos, esto es bueno, esto es malo, pues simplemente es. Esa es la propuesta. Entonces esas cosas que de momento no entendemos porque las vivimos como malas, como que me están dañando, entiendo Silvia, han traído algún aprendizaje en tu vida. Y bueno, yo te platico que sí, para mi vida. Esas cosas que no entiendo, después digo, ah, ya entendí. Siempre hay una bendición mayor para eso que no entiendo, o para ese mal menor. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué estás sembrando en tu vida? Eso que siembras, te voy a preguntar también. Si tú siembras zanahorias, ¿puedes cosechar papas? Pues no. Entonces, si yo estoy sembrando queja por lo que no tengo, en lugar de agradecer eso que ya tengo hoy, si yo sigo sembrando queja, ¿qué es lo que voy a recibir? Por obviedad. Si estoy sembrando jitomates, voy a recibir jitomates. Entonces, si yo siembro en mi corazón o en el corazón de mis hijos, queja, todo el día me están escuchando. ¿Cómo te fue, mamá? Ay, terrible, el tráfico y el estrés. Ya no aguanto. ¿Qué estás sembrando en el corazón de los que viven alrededor tuyo? No, 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 por favor, sea agradecido y hay que agradecer. Ah, ¿y tú cómo te estás comportando? Yo me caché con mis hijas, que ellas ya empezaron a decir ash por todo. Entonces, hicimos el reto, el reto de un peso por cada que alguien dijera ash. Pues, ¿saben quién era la que decía ash? Yo, ¿ok? Y es una manera, pues, de quejarme. Y mis hijas ya decían ash, me lo estaban demostrando. Y es una bendición, eso que me choca del otro. Primero, escáneate, a ver si no lo traes tú. A ver si no es eso lo que estás sembrando. ¿Ok? Selene, bienvenida. Estamos hablando de gratitud. Y estamos viendo qué estamos sembrando a raíz de esta frase. Y entonces, la voy a repetir una vez más. Porque a mí sí me cambió esta parte de, ok, sí, quiero algo más grande, pero ya valoro lo que tengo o vivo en queja. Porque si yo me sigo enfocando en esa queja de lo que no tengo y me sigo enfocando en lo que no tengo, pues, difícilmente voy a recibir cosas nuevas. Te voy a poner un ejemplo. Le cocinas un platillo delicioso. Pues, no sé, ponle a tu tía, a tu tío. ¿Va? ¿Sí? Te esmeraste. Ya lo llevas. Un pie, un pie. Lo llevas. Y en lugar de decirte gracias o te dicen gracias y empiezan con él. Ay, pero yo lo quería de nuez, como que de limón, no. Ponte a ver, ¿no es eso lo que de repente hacemos con la vida? Ay, es que sí, yo te pedí una pareja así, pero me mandaste como asado. ¿Qué crees? ¿A ti te darían ganas de volverle a hacer otro pie a tu tía? Pues, te lo dejo ahí. ¿Tú crees que a la vida le van a dar ganas de seguirte mandando casas o trabajos? Si el que tienes no lo valoras, no lo agradece. Cuídalo. Límpialo. Dale mantenimiento. ¿Se compartió bien sin el recuadro? ¿No? ¡Uy, qué maldito! ¿Por qué salir otra vez? Pues, voy a salir el recuadro. Bueno, así, si lo muevo hasta arriba. ¿Ya? Ya, ahí. Bueno, no los veo a ustedes, ¿ok? Entonces, por eso, esto. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu vida? A ver, cuéntame. ¿Queja? ¿O un verdadero agradecimiento? No entiendo, no entiendo esto que me está pasando. Pero algo, algo mayor va a venir. Agradezco hasta eso, como nos dijo Silvia. Agradezco hasta eso que no entiendo, hasta eso que pienso que no me lo merezco. Bueno, en lugar de, en lugar de preguntarte ¿Por qué a mí? Pregúntate ¿Para qué a ti? ¿Sí? Y bueno, acuérdate del ejemplo de la tía y el pai. La próxima vez que te estés quejando de eso. Y entonces, la gratitud es riqueza. La queja es pobreza. Pobreza. Y ahora entendemos por qué. Porque la, la queja nos lleva a la pobreza. Y no solamente económica, pobreza de, pues de lo que quiero. Me aleja de mi meta. Por eso, hoy te propongo este hábito. Este hábito de agradecer. Y algo que les explicaba al principio de la lección es, cada semana vemos un hábito. Se te fue un hábito. No lo alcanzaste. Tranquila. Aprende a practicar la flexibilidad y enfócate. Esta semana, ¿cuál es el hábito que vamos a practicar? Gratitud. 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 ¿Ok? Gratitud. Enfocarme en lo que sí tengo. Cuando yo me enfoco en lo que sí hay, es como ver el, ¿se compartió bien o no? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Cuando yo me enfoco en lo que sí hay, va a haber más. Y me enfoco en lo que no hay, es como el pay a la tía. Ajá. Ay, mi hijita, le hubieras puesto noeses en lugar de limón. Ah, bueno, pues a ver quién te da tu pay. Adelante, Angie. Yo, por ejemplo, yo contraté a una chica que me ayuda a poner unas repisas, pero yo pude haber puesto unas repisas del Chedraui, porque en el Chedraui estaban súper baratas, pero yo quería que estuvieran como empotradas y que se viera bonito. Y me dice ella, es que mira, cuando tú, tú cuidas tu casa y cuando sí es que la llegas a vender, hasta el valor sube, porque se ve cómo cuidas, cómo agradeces y lo que vas a transmitir y lo que vas a dejarle a las otras personas, ¿no? Y me dice, entonces todo se ve bien. O sea, claro que es más caro, pero todo se ve mucho mejor y se ve el cuidado y la gente que vaya a llegar y compre tu casa o admire, también va a decir, oh, qué bonito. Y eso es como una parte de como estar agradecido con lo que tienes, ¿no? O sea, sí, todo es este, yo, de hecho, sí tengo unas con Chedraui, unas repisitas, pero yo quería poner ya algo así como que se viera más bonito. Y ella me dijo, sí, está súper bien y creo que sí es algo, ¿no? Que a veces, por ejemplo, cuando rentamos casa, dices, no, pues, ¿para qué? Si yo ni siquiera, yo la voy a, yo la voy a dejar, este, yo ya me voy a ir, pero no, al contrario, hay que dejarla mejor de lo que, de lo que te la entregaron para que siga haciendo esa parte de gratitud porque te dejaron vivir en una casa, ¿no? Entonces yo, eso es lo que, como que para mí, la gratitud sí es algo muy valioso y es algo en el que te da el punto y aparte para poder seguir adelante. Gracias Angie. ¿Ok? Y ese mantenimiento en la casa, pues también te lo puedes dar tú. ¿Cómo? Bueno, pues, a ver, ideas. Alimentándote bien, ¿qué eran los hábitos que nos acercaban a la meta la semana pasada? ¿Correcto? Alimentándome bien, acostándome más temprano. El que estés aquí es parte de tu cuidado. Entonces, reconocetelo. Te estás dando un tiempo. Es como el carro que vas muy rápido. Lo platicamos la semana pasada. Carga gasolina. No puedo, no puedo, traigo mucha prisa. Y esta hora que te estás dedicando a ti, estos 50 minutos, son justo eso. Recargar la gasolina, recargar la pila para ser mejores. Y Raúl nos tiene un comentario. Adelante, Raúl. Sí, estaba leyendo lo que había puesto. Gratitud, y gratitud. Yo digo, bueno, me pongo a pensar, yo vine de gratis, ¿no? Ay, qué maravilloso. Espérate, espérate. No me, me estás espoileando la presentación. Estoy en sintonía, Raúl. Entonces, bueno, no. A ver, espérame, espérame, espérame. A ver, ya que lo mencionó, vámonos. Aquí está, la etimología de gratitud, ok, justo viene de gratitudo, gratitudinis. A ver, Raúl, pues ya que, ya que nos dijiste ¿de qué viene gratis? Gratitud o gratitudinis. Adelante, le ayúdanos. De lo que tenemos gratis, o sea, entre comillas gratis, ¿no? O sea, lo tenemos por sentado de que, de que tenemos aire, de que tenemos vida, de que tenemos que comer, ¿no? O sea, como que ya está supuesto que siempre lo vamos a tener, ¿no? Entonces, dejamos de agradecer por esas cosas, ¿no? Cuando hay mucha gente que carece de eso, ¿no? Entonces, cuando nos falta, y ahora en estos tiempos todavía de pandemia, peor, ¿no? Porque ya damos por sentado que estábamos bien, de salud, pero, y de muchas cosas, pero nos ha tocado vivir momentos difíciles, ¿no? Por eso mismo hay cosas que no, no debemos dar por sentado que ya lo tenemos, ¿no? Que es gratis, ¿no? Así es, y bueno, ahorita voy a regresar a lo que, pero ya que Raúl mencionó, ¿ok? La etimología de gratitud, gracias Raúl, viene de gracia, de agradar, agradecer, grato, y también nos mencionabas de ser lo contrario, ingrato, gratuito, gratis, y con gratular, ¿ok? Entonces voy a regresar a lo que les quería decir porque tiene que ver justo aquí. Entonces estábamos hablando de qué estás sembrando en tu vida, ¿sí? Si tú siembras gratitud, pues eso, eso es lo que va a crecer, así definitivamente, lo que tú siembres. Siembro ingratitud, eso vas a recibir, siembro queja, esa es la plantita que va a crecer, no solo en ti, sino en tus hijos, tus alumnos, en las personas que vivan alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque recuerda, enseñamos no con palabras, sino con el ejemplo, no hay de otra, ¿vale? Y ahora, ¿en qué te estás enfocando? ¿En lo que sí tengo? ¿En lo que sí hay? ¿O en lo que no tengo? ¿En lo que todavía estoy buscando? Yo te confieso que yo decía, no, cuando me daban el anillo de secundaria, no, 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 cuando sea el de prepa, ese sí lo voy a comprar. Ya que llegue a la prepa, va a ver, tu anillo de prepa, no, 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 ese no, no vale, el de graduación de la carrera, ya, no, termine la carrera, no, pues ya, a ver, ¿vas a comprar tu anillo? No, 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 el de matrimonio, porque ese sí vale, y entonces, o sea, nunca era suficiente, ya, eso fue en el pasado, ¿ok? Y ahora he aprendido otras cosas, ¿en qué me quiero enfocar? ¿En que tengo salud? ¿En las personas que me rodean? ¿En ese aprendizaje que me dejó tal vez haberme enfermado de, ponle el nombre? No, pues que mi amiga se enojó, ¿ok? ¿Qué aprendes de eso? ¿Qué aprendes de esa, de esa desaveniencia con tu amigo? En lugar de, ay, no, a mí todo me pasa, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué sí tienes? Y hablábamos de esos hábitos que me acercan o me alejan de mi meta, ¿ok? La propuesta es, enfócate en lo que sí tienes, ¿por qué? Porque eso te va a llevar a la abundancia, agradecer lo que sí hay, no, es que no me alcanza para pagar ese, no sé, ese programa que quiero comprar, o ese vestido, enfócate en lo que sí tienes, tienes creatividad para pensar cómo generarlo, ¿sí? Yo estoy segura que lo puedes lograr, y ese es un gran momento para tener creatividad. Los chavos a mí me lo han demostrado, y yo te lo apuesto también. ¿Has visto algún chavo que quiere ir a un concierto, o quiere comprarse algo? Ahí están lavando carros, mi hija hasta daba masajes a las tías para conseguir, y se iba al concierto que quería. Entonces, yo te pregunto a ti, usa, en lugar de estarte quejando, ¿no me alcanza? ¿No puedo comprarlo? Oye, te lo mereces, busca otras opciones, sé flexible, como sí puedes hacerlo, para que eres buena, para que eres bueno, ok, enséñale a alguien, y todo va a llegar por añadidura, de verdad. Enfócate en lo que sí hay, en ayudar al otro, y vas a ver cómo se vuelve un círculo virtuoso, pero si yo me estoy fijando en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que ya no llegó, más eso va a venir a mí. Entonces, esta semana, ¿qué es lo que vamos a practicar? Vamos a practicar, enfocarnos en lo que sí hay, ¿ok? Entonces, no sé, traigo una piedra en el zapato, en lugar de enfocarme en que traigo una piedra en el zapato, me enfoco en que tengo pies, o para que sientan la piedra en el zapato. ¿Cuántas personas no tienen ni pies o ni zapatos? ¿Vale? Entonces, me enfoco en lo que sí tengo, voy a saber cómo va a cambiar eso. Y entonces se vuelve un hábito. Y mencionábamos la semana pasada. Lo repetimos. ¿Te ha pasado que cuando quieres comprar un carro, no sé, rojo, empiezas a ver carros rojos, las mujeres, cuando estabas embarazada, ay, todas estaban embarazadas. o vas a ser maestra. ¿Sí? Ya empiezas a ver todos los trabajos de maestro. ¿Te ha pasado? Es eso donde pones tu atención, empieza a aparecer. De la misma manera, si nos enfocamos en ser agradecidos, más de eso va a aparecer en nuestra vida. ¿Qué es lo que sí quieres en tu vida? Si tú te enfocas en la gratitud, más de eso va a aparecer en tu vida. Y, bueno, es el sistema reticular de nuestro cerebro. Si yo me enfoco en la queja, más de eso va a venir a mi vida. Entonces, hazlo un hábito. el hábito de agradecer. ¿Cómo puedes agradecer? Bueno, yo te comparto que en las mañanas lleno mi diario de gratitud. ¿Ok? ¿Qué preguntas tengo en mi diario de gratitud? Hoy estoy agradecido por, pero no nada más es hacer una lista, porque ¿qué agradeces hoy? No, pues que tengo ojos para ver, una casa, sábanas limpias. Quédate en la emoción unos segundos. ¿Ok? Tengo ojos. No, que mi Zoom no sirve. Ok, tienes internet, aunque hoy no sirva el Zoom. ¿Qué si tienes? No, que las clases en línea ya me tienen harta. Uy, fíjate, nos está conectando hasta Sonora. Raúl, ¿dónde estás tú? Cuéntales. No, no te escuché bien. ¿Y qué? Recuérdame, recuérdanos, ¿en qué país estás Raúl? Estoy en Perú. Raúl está en Perú. Entonces, nos conecta Perú, Ciudad de México, este, por allá Brenda está en Sonora. Angie, ¿estás en Tlaxcala? Celaya. Celaya. Imagínense, imagínense, si no hubiéramos tenido esta pandemia que a tantos nos puso como locos al principio, tal vez no estaríamos aquí porque... No nos conociéramos. Exactamente. Entonces, hay que agradecer esas cosas. No habríamos tenido una necesidad. Exacto. Y sacó nuestra parte creativa. Entonces, detente. Yo te recomiendo por lo menos tres cosas, ¿sí? De situaciones que te ocurren en el día a día. Tres cosas de tu profesión a lo que te dedicas y tres cosas tuyas que agradeces de ti. Tu creatividad, tal vez. Tu perseverancia, tu alegría. No sé. Ustedes díganme. Perdón, ¿no puedes repetir los criterios que dijiste? Por lo menos tres. Pero más que hacer un listado, Diana, ¿te compartió bien? Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Uno, tus situaciones del día a día. ¿Cómo qué? Pues tal vez tus hijos, tu casa, tu, ¿sí? Esas cosas que te ocurren. Que hoy te encontraste dinero en un pantalón. ¿Ok? ¿Qué estás aquí? ¿Estás aprendiendo esa frase de valorar lo que sí tienes? Tal vez, José Antonio, bienvenido. Estamos hablando de gratitud. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer tres categorías, pero más que hacer un listado es quedarnos en esa sensación. Entonces, mi amiga me sonrió o me hizo un comentario o tal vez esa frase que conocimos hoy, bueno, yo te comparto que para mí esa frase me cambió. Creo que otra vez está el recuadro. Esta frase, ¿ok? Sé agradecido por lo que ya tienes mientras persigues tus objetivos. Si no estás agradecido por lo que ya tienes, ¿qué te hace pensar que serías feliz con más? Entonces, si esa te movió como a mí, yo la pondría ahí, ¿sí? Entonces, tres cosas, situaciones del día a día. De tu trabajo, tu profesión, ¿qué? No, pues que, no sé, hoy uno de los, de las personas que me ayuda fue proactivo. Lo agradezco. Ok. valorar que hoy hubo ingresos. No sé, tú di, tres, pero quedarte con esa sensación. Más que hacer un listado, ay, ya, ya cumplí. No, no, se trata de evocar ese amor, de evocar eso que sí tengo. Ok. Y la última, pues, de mí. ¿Qué agradezco de mí? Tres. Ok. Y es importante que lo trabajemos esta semana porque saben cuál vamos a ver la próxima semana. ¿Cuál vamos a ver la próxima semana? Autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta parte de empezar a agradecer esto de mí, ¿sí? ¿Qué agradezco de mí? Mi creatividad, mi perseverancia, el acostarme temprano, el hacer ejercicio. Angie, gracias por compartirnos. A mí me motivaba. Salía siguiente, yo estaba en el parque también. Ok. Este, pues, me va a servir para conocerme mejor. Y bueno, pero ahorita estamos enfocados en el agradecimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué vas a sembrar en tu vida? Gratitud. Por eso la propuesta de eso, de cada que te quejes, cámbiate de mano. ¿Han oído ese reto? No, hay un reto que propone que cada que tengas una pulsera y cada que te caches quejándote, te la cambias de mano. Y así, hasta que logres 21 días porque supuestamente los hábitos se instalan en 21 días y yo digo supuestamente porque ¿cuántas veces no has hecho una dieta por 21 días y llega el día 22 y ya valió la dieta, ¿verdad? Los hábitos se instalan todos los días, por lo menos piensa, ¿lo voy a poder hacer 100 días? Yo creo que nos dicen 21 días para que pensemos que es poquito. Ya que llegas al día 21, ¿qué va a pasar el día 22? ¿Voy a botar y quererme dormir temprano? ¿Voy a votar el hacer ejercicio? ¿Vas a votar, Angie, el hacer ejercicio? No, porque queremos llegar a la meta. Entonces, no, nos proponen yo creo 21 días para que digamos ay, sí, hay voz a su apapacito, pero se trata de toda la vida, ¿ok? Entonces, no es así de hago la dieta 21 días porque la votamos en el día 22, no, ¿ok? Entonces, bueno, este reto dice que te pongas una pulsera y si logras 21 días no quejarte, ya lo lograste, ¿ok? Ya entendemos por qué, porque si yo estoy observando lo que no hay, más de eso va a venir a mi vida. Entonces, enfocarme en lo que sí hay, ¿ok? Y bueno, solamente quiero terminar con esta parte de la etimología que ya lo habíamos mencionado, pero quiero que nos enfoquemos en esta parte. No sé si te pase que cuando recibes algo tal vez sientas la necesidad de devolverlo. No, pues que mi amiga o otra y corresponder. Ok, pues no necesariamente tienes que corresponder de la misma manera, ¿no? Que ya me invitó a desayunar. Oye, ¿y cómo sería que simplemente quieras las gracias? No es necesario corresponder. Nos han enseñado a que yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, ¿sabes? Recibir también es algo que no hemos aprendido muy bien. Nos enseñaron a dar, 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 dar tu tiempo, da lo mejor de ti, enseña lo mejor. Ok, ¿y cómo es recibir? Yo te pregunto, ¿sabes recibir? ¿Sabes recibir un elogio? Y recibirlo y, ¿no? Oye, qué bonita tu blusa. Ay, no, pero es que me costó muy barata, o de verdad, sí está muy bonita, ¿tú crees? ¿Por qué le tenemos que bajar? Oye, sí, sí está, muchas gracias. Es gratis, ¿sí? Es gratis, quédate con eso. Y bueno, pues ya te puse dos chambas, la gratitud y aprender a recibir, ¿ok? Pues es gratis. Simplemente, de verdad, no tienes que retribuir al otro. O tú cuando das, o pregúntate, tal vez es porque tú estás dando, esperando algo a cambio. Y entonces, cuando das algo esperando algo a cambio y no lo recibes exactamente como lo esperabas, entonces, tal vez, puedas estar pensando, sí, pero si tú compartes desde él, es gratis y lo que te estoy dando, no lo estoy yo, no estoy yo esperando un gracias, ¿sabes? El regalo es para ti, porque tú estás aprendiendo a dar sin esperar nada a cambio. me encantaría saber cómo, cómo están, cómo van, a ver, escríbame en el chat y hay algunos que les gusta compartir y hay otros que no tanto. Te invito a ser flexible, a que aprendas a conocer aquí personas, que amplíes tu mapa, ¿ok? de aquí todavía no nos conocemos en persona algunos, pero para mí es como si ya te conociera, que fueras parte de mi familia, ¿vale? Ok, y dice Miguel, ¿en qué momento agradecer? ¿solo en las mañanas? Uy, pues yo te diría que si puedes cada minuto pues estaría excelente, ¿verdad? Pero lo que hacemos un hábito puede ser en las mañanas y también en las noches antes de acostarte. Tal vez, si no lo, si no lo tienes como un hábito, pues empieza a, algo que a mí me funciona es crear rutinas. Si ya lo hice en la mañana, al día siguiente se me vuelve a hacer como rutina. Entonces Angie, tú estás saliendo al ejercicio en la noche, ya se te hizo una rutina. Y me cambias la rutina, hoy me pasó. Cambié la rutina y se me movió todo el panorama y hasta se me olvidaron unas cosas ahí importantes, ¿vale? Entonces, hacerlo, hacerlo rutina en el momento que te quede, que te quede bien. La propuesta, lo ideal sería pues en todo momento, ¿no? Recibes dinero, ay, gracias, pero de verdad un gracias, no así como que ay, por fin me pongo. Gracias, de verdad, ¿ok? Un abrazo, oye, gracias que nos podemos abrazar, gracias que podemos estar aquí en el internet, ¿vale? Entonces voy a ir preparando los equipos y mientras preparo los equipos, adelante Silvia y Raúl. Ok, con respecto a lo de la fisera, un poquito más al bajito porque yo aprendo más al mal gorruto. Yo lo hacía, bueno, a mí me lo pusieron a hacer, no con una pulsera de que cada vez que, bueno, cambiarla, ¿no? Sino era darme un ligazo. Bueno, pues lo pones a tu nivel. Pero no, yo te diría que, bueno, las primeras veces va a ser por dolor porque vas a... No, a lo que voy es que, por ejemplo, de alguna manera, a veces, digo, no todo, no voy a generalizar, pero hay quienes somos como tercos, ¿no? O sea, nos olvida y entonces estamos acostumbrados a hacer estas cosas. Entonces, a mí sí me funciona porque al inicio me daba así bien suavecito, ¿no? Hacia trampa. Dijeron, no, el chiste no es ese, el chiste es que te des bien para que te acuerdes que eso es que estar omitiendo. Yo dije, órale, yo bien valiente, ¿no? Y de repente me daban los ligazos, yo, no, ya no quiero. Y entonces, como sí me aplicaba un dame el tiempo y todo, ¿no? Entonces, al inicio sí me funcionó y creo que eso me hizo a ser más exigente conmigo en cuanto a los retos, cuanto a los hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita yo tengo un hábito que es cada billete que me cae de 20 pesos, eso lo guardo en automático, pero al inicio me costó, pero ya me traté con amor de decirme, a ver, ¿quieres obtener algo? Pues tienes que trabajarla. Entonces, el hábito, supuestamente 21 días porque el cerebro ya entendió ese ejercicio que tienes que hacer, pero es un mito porque hasta 12 días o 10 días lo puedes hacer, o hasta te puedes tardar más de un mes. Entonces, el hábito es ese, ¿no? Y la otra que se me olvidó que iba a compartir hace rato, pero, por ejemplo, yo cuando encuentro algo que dijiste, ¿no? Cuando encuentro dinero en los pantalones, yo hasta bailo en serio y digo, ay, gracias, gracias, encontré dinero y me encanta porque sé que yo siempre dejo dinero en los pantalones y así los lavo o en la chamarra, suéteres, entonces, cuando sé que necesito y hacia dónde acudir a mi cofre de tesoro. Muy bien, son grandes regalos. Gracias, Silvia. Raúl, te voy a pedir que compartas ya en el grupo pequeño y ya nada más, quien se tenga que ir, adelante. Y dice Miguel que cómo podemos enseñarles a los niños y a los hijos a ser agradecidos con el ejemplo. Si ellos nos ven agradeciendo al mesero, saludando al portero, al de la basura, yo te comparto que alguna vez he pasado con los policías y les digo, buenos días, gracias por cuidarnos. Si tu hijo está viendo eso, créeme que lo va a repetir. Entonces, bueno, vámonos a trabajar en equipo, quien se tenga que ir, adelante. Nada más son seis minutitos para como podernos explayar. ¿Vale? Y regresamos. ¿Vale? En cuanto se acabe el tiempo, vamos a regresar aquí. Oye, no, me faltó. No. No se vale. Oye, no, me regresas. Me regresas. Me quedan a mi tarde. Ok, a ver, hay un grupo, hay un grupo de WhatsApp, ya les he visto, aprovechémoslo. oigan, y bueno, luego me dicen que dónde está la información o que cómo está todo y demás. Creo que no, no se compartió bien, ¿o sí? A ver, ¿siguen viendo el recuadro? Te vemos a ti. ¿De ahí? Ya, ahora sí, dice que ya. Ok, ahí les va. ¿Qué estamos haciendo en maestría de vida? Estamos viendo un valor por semana, por eso te digo, sé flexible, ya te lo perdiste, tranquila, ok, tranquilo, ya el que sigue, ok. Entonces ya no te quieras poner al corriente, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, ¿va? ¿Por qué? Porque tenemos docentes y la idea es que tú también compartas esto con tus alumnos, con tus hijos, ok. ¿Cómo es este proceso? Bueno, realizas tu pago, después te registras, ya que te registraste, te vas a mandar los grupos de WhatsApp, hay dos, uno que solo es informe, hay para todos los gustos, el que nada más le gusta recibir información, no quiere compartir, no te preocupes, ahí te quedas. Si quieres comentar, porque ahí tú puedes explayarte, está el otro grupo que es donde Angie nos estuvo compartiendo lo del ejercicio, gracias Angie, Miguel también nos compartió sus insignias, Diana también, por ahí nos está escribiendo, entonces está padre, es enriquecedor, si todavía no estás en el grupo, escríbeme la palabra al grupo y te mando los grupos, ok. Pero Rocío, perdón, a ver, muy rápido, pero por ejemplo, como cuál es el lineamiento o el límite, por ejemplo, ahorita Angie, estaba platicando Angie de su proyecto que está bien padre, dije, para eso es el de maestría de vida, de comentar, es para que comentes todo lo que quieras, el que no quiera, pues que te salga, sí, ok, todo lo que quieras, ¿cómo? Te digo Angie, yo hice, sí, ok, ahora, tú recibes el enlace a esta reunión de Zoom a tu correo, siempre va a estar en el correo unos minutos antes, sí, ahora, luego, la reunión es de nueve a diez, pues ya, ya va a acabar, que se tenga que ir ya, viste, casi acabo, ok, practico el valor semanal conmigo primero y luego con mi familia, ¿por qué? porque al enseñarlo yo a mi familia, lo aprendo, lo incorporo, con mis alumnos, tenemos, tenemos un programita que cuando te registras, descargas tu insignia, díganme, ¿a poco no se siente increíble cuando descargas tu insignia? Es así como, oh, lo trabajé y acá, enfócate en lo que sí tienes, si empiezas, no, me faltó la insignia de no sé qué, en qué te estás enfocando, en escasez, empiésalo a trabajar aquí, ¿cuál sí tienes? ¿desde cuál vas a empezar? Ok, esta de la gratitud la voy a trabajar al máximo y entonces, no es así como de, a ver, demuéstrame, porque no pusiste nada en el grupo, entonces no la puedes descargar, no, esto es personal, tú vas a decir, cuando ya sentí que traje mi insignia, la descargo, ¿ok? Y luego, ¿dónde encuentro toda la información? Ok, hay un, un classroom al que todos están invitados, si no lo encuentras, escríbeme y te lo vuelvo a pasar, ahí está toda la información para que nada más la copies, la pegues y te inspires para lo que requieras hacer en la familia o en el, o en, si eres maestra, Norma, ahí también lo puedes encontrar, ¿sí? este, Eliud, Selene, Raúl, ahí pueden también compartir esa información, y en el grupo de WhatsApp, en el que nada más es informativo, ahí les mando toda la información, y este grupo va a crecer o va, se va a adaptar de acuerdo a la retroalimentación que ustedes me den, entonces, si me dicen, no, me falta información más seguido, ah, bueno, pues ya les prepararé información más seguido, no, porque ya tengo muchos grupos, no, ok, por eso es que no te he querido abrumar más con esa información, ¿sí? Pero está en Classroom y está ahí en WhatsApp, y luego, ok, renuevas tu pago de los primeros cinco días del mes, eso es todo, ok, y es un valor por semana, así de sencillo, ¿vale? Pues, chicos, nos vemos el próximo jueves a las nueve, vayan a descartar y con toda gratitud, nos extrañaba, esa es mi acción de gratitud, hoy es específica, gracias, porque pude volver a verlos y a conectarme. Qué gusto que estés aquí. Gracias, Rocío. Hasta mañana, hasta la próxima semana, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. a los alumnos. Gracias, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos en el otro zoom. Gracias. Nos vemos en el otro zoom. Gracias. Gracias.